Hola, en esta cápsula vamos a aprender sobre el concepto del map y cómo utilizarlo en C++. Hasta ahora hemos visto estructuras para almacenar elementos, por ejemplo los vectores, almacenar elementos según el orden de llegada y salida, por ejemplo las pilas y las colas. Pero ahora, ¿cómo almacenaríamos la relación entre algún identificador o llave con su valor? Por ejemplo, algo que todo el mundo debería conocer es el caso del root y del nombre de una persona. Al ser único el root, yo puedo saber directamente el nombre de la persona, dado que este es único. Por ejemplo, si yo uso este root, yo debería poder acceder al nombre, que en este caso de ejemplo sería Pepito, y si yo pongo este otro root, el caso de ejemplo debería dar óptimo. En la teoría, la estructura que almacena este tipo de relaciones se conoce como hashtag. En la librería STL de C++ se encuentra la estructura map. Para poder usarlos, lo primero que necesitamos hacer es incluirlo a través de la línea hashtag includeMap. Para crear un nuevo map lo vamos a hacer de la siguiente forma. La primero es map, que sería el nombre de la estructura. Char, que en este caso sería el tipo de la llave. Int, que sería el tipo del valor. Cabe destacar que ustedes pueden poner cualquier tipo de dato que ustedes quieran. Aquí el char y el int es simplemente un ejemplo. Y por último, mapita es simplemente el nombre de la variable. ¿Cómo nosotros podemos crear o modificar una llave? Gracias a los cochetes, nosotros podemos crear o modificar una llave. Esto pasa que si es que la llave no se encuentra dentro del mapa, se crea con valor inicial que nosotros le asignaremos. Por ejemplo, en este caso le estamos asignando a la llave B su valor 5. Y si la llave está, simplemente se verá modificado el valor. Por ejemplo, si yo hago mapita B++, yo voy a hacer que le sume 1. Entonces en vez de haber un 5, yo voy a haber un 6. Otras cosas que nosotros podemos hacer gracias al map es, por ejemplo, el erase, que borra un elemento del map para su llave. Por ejemplo, mapita.race B y me borra la llave B. El find me ha permitido verificar si una llave está o no, puesto que al usar los cochetes, mencioné de que se puede crear una llave si es que no se encuentra en el mapa, el find es una manera segura de acceder a ese valor, ya que nosotros vamos a permitir verificar antes de utilizar los cochetes. Por ejemplo, acá nosotros hacemos si mapita.find B es distinto de mapita.en, quiere decir que la llave se encuentra en el mapa, entonces nosotros podemos acceder directamente, y si es que eso tira falso, es porque no está la llave en el mapa. Otras operaciones que se podrían realizar, sería por ejemplo el size, que retorna cuántas llaves o relaciones llave-valor hay actualmente en el mapa, el punto empty, indica si es que el mapa está vacío o no, y el clear, que borra todos los elementos dentro del mapa. Con esto terminamos la cápsula sobre map. Cualquier duda o consulta, estamos atentos en disco. Gracias. 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 Gracias.